hola hola mi familia de estilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien hoy tenemos el cuarto día de recorrido de tiendas en rebajas y mis chicas en el día de hoy os traigo aquí a vi que la verdad que no es una tienda donde yo suela comprar pero se me ocurrió que para variar un poco y enseñaros algunas opciones diferentes a las que os traigo normalmente en los hall podíamos ir aquí a vi y me llevé una grata sorpresa ahora lo estaréis viendo porque tenían cosas muy chulas chicas a muy buen precio aquí es donde he pecado a pesar de que yo casi nunca me compro nada en esta tienda pues en esta ocasión he encontrado varias cosas y me hubiera llevado más chicas pero dije noelia contrólate que todavía quedan las segundas rebajas arrancamos con esta zona que habéis visto abriguitos habían un montón de abrigos aquí quizá tienen el precio un pelín más barato que en el resto de tiendas que os he enseñado anteriormente mirar el color rojo la verdad que esto sería una apuesta arriesgada pero que sí que le daría muchísima vida a los looks y ya sabéis que el color rojo como os he mencionado en varias ocasiones es un color muy atractivo para el ojo humano que estaremos haciendo próximamente los looks donde nos recrearemos de manera sexy o atractiva mirar por aquí tenemos más abriguitos esto es como una parca básica eso sí la textura era muy agradable era muy suave y luego por dentro tenía todo borreguito costaban casi todos 35 o 20 euros por ahí rondaban mirar este que chulo me gustó mucho aunque a mí el tema este de borrego no me hace mucha gracia pero este abrigo sí que me gustó le vi tenía partes también como de pana la verdad que estaba bastante curioso luego estaba esto que no sé si era un abrigo una sobre camisa o un vestido mis estilosas porque era bastante largo y luego en la parte de abajo habría como en a yo creo que era más bien un vestidito pero bueno de todas maneras se podría estar llevando de varias opciones por lo tanto es una prenda bastante versátil y tenía un precio estupendísimo 12 euros no era mi talla porque si no este sí que me lo hubiera llevado porque ya os digo que la textura era muy buena muy agradable y ese sí que merecía mucho la pena mirar este estilo de gabardina pero también de antelina la verdad que en esta tienda vi mucho estilo de gabardina pero un poco así más chaqueta safari y muchas de lo que es así como antelina o polipiel había también mirar una americana en tono amarillo que ya os he comentado que va a estar muy en tendencia para las que os guste el amarillo para mí no es uno de mis colores preferidos sinceramente pero estaré intentando probar yo creo que con el gris que también es uno de los grandes protagonistas para esta primavera según pantón creo que con ese color puede quedar estupendo mirar chicas por 9 euros una chaqueta de estilo así militar safari esto levanta los looks muchísimo aunque a mí me gusta mucho combinar diferentes estilos yo la pondría para levantarla aún más con un vestidito de flores de estos con volantitos que es como más romántico romper con eso y unas botitas estilo militar creo que sería chulísimo o unas botas así de estas estilo como las que hay ahora mismo de lluvia creo que quedaría muy guay mirar este abrigo era precioso y la calidad chicas era buenísima vamos este no tenía nada que envidiarle a los abrigos de 80 euros de zara porque la verdad que era chulísimo no tenía el precio pero estaba rebajado a 20 euros mis estilosas mirar otra esta es igual a la anterior pero es como con estampado de cebra en color rojo por 20 euros también estaba genial luego habían unas cuantas también como chaquetas vaqueras pero un poco más originales mirar está por debajo estaba así como cortada con la tijera y no estaba rematada la verdad que habían otras que luego veremos que también estaban muy chulas también había aquí un montón de ejercicios ya os he comentado en otras ocasiones que he visto muchísimos jerseys y muchísimos abrigos esta temporada que la verdad que para la época que estamos teniendo ahora mismo por lo menos aquí en madrid llevamos dos o tres días nevando creo que están geniales mirar este cardigan qué bonito con esos botones tan llamativos por nueve euros chicas porque los que he visto en zara en extradivarius por ejemplo en h&m tenían el precio un pelín más elevado aquí los vi a mejor precio este ejercicio también era muy chulo porque la textura era muy agradable y luego tenía ese punto que es muy manejable que te lo pones y se adapta bastante bien al cuerpo no es de estos puntos rígidos o que luego pica la verdad que estaba muy guay yo digo que aquí había también mogollón de cositas de punto si aún no te has visto los anteriores vídeos te los estoy dejando por aquí arriba que también os he creado una lista de reproducción que se llama nuestra semana de rebajas y mirar mis chicas en tono rosado fucsia que también nos comentaba que se va a estar llevando mucho esta primavera por aquí en españa en primavera tampoco es que haga muchísimo calor por lo tanto podemos utilizar todavía al principio jersey y la verdad que a mí me encanta tirar de ellos y de cardigan mirar este que botones más chulos lo que más me ha gustado este año son los botones tipo joya que le han puesto a las prendas creo que le dan esa clase de extinción y a mí me encanta aún no formas parte de nuestra familia de estilosas no pierdas el tiempo y vete por aquí abajo donde hay un botoncito rojo que pone suscribirse pincha en él y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y mis chicas para todas aquellas que seguís cada día aquí quería daros las gracias porque estos vídeos están teniendo una acogida muy grande y la verdad que estoy muy pero que muy contenta y muchísimas gracias por todas aquellas estilosas que siempre me comentáis que ya os conozco mis chicas muchísimas gracias y pues como podéis observar habían más chaquetas estas ya eran como más enfocadas de cara a la primavera porque eran más finitas mirar esta esta me la probé chicas y me encantó pero no me la llevé porque me probé una talla xs que era la que encontré porque en realidad yo necesito más bien una s y me quedaba muy justa y a mí este tipo de chaquetas me gusta que me queden más bien sueltecitas y no era el caso pero si la llevo a encontrar más grande esa me encanta chicas mirar luego por aquí esto era un vestidito también como camisero negro súper básico esto era una gabardina adelanto del próximo haul esta me la he comprado porque ahora cuando veáis el precio que tiene chicas está estupenda porque las gabardinas son un fondo de armario que esto no va a irse nunca vamos es una chaqueta de entretiempo que se le puede dar mil funciones diferentes y mirar estaba a nueve euros si así como la veis y habían un montón mis chicas o sea que si os interesa también ya sabéis que aquí hay tiene página web que la estoy dejando en la cajita de información para todas aquellas estilosas que me preguntáis luego dónde grabo este kiavi está grabado en el centro comercial de la choso en ribas pues es el kiavi de allí que la verdad que es bastante amplio y tenía variedad de cositas y no había mucha gente porque el día que grabé la verdad que grabé muy a gusto porque no tenía problema porque no había nadie mis chicas y la verdad que luego me fui me probé en el probador unas cuantas cositas que me he llevado yo os he dado un adelanto de algo que veréis que es la gabardina que también va a estar súper en tendencia para esta primavera verano bueno ya sabéis que eso se lleva siempre pero este año viene mucho y sobre todo vienen gabardinas en plan oversize y luego por aquí mis chicas había más punto ya os digo que estaba todas las tiendas plagadas de punto este era como un jersey así cruzadito que la verdad que tenía su aquel encanto y costaba 8 euritos luego por aquí este ya lo he enseñado antes perdonar que me he repetido porque es la verdad que habían como el mismo jersey también en varios colores diferentes mirar este era también igual al cardigan negro pero en camel que no sé cuál de los dos me gusta más yo creo que tiro más hacia el camel y luego mirar habían también blusitas de plumetti que hemos visto en otras tiendas que ya os he comentado en varias ocasiones que esto también es un fondo de armario chicas que cuando queremos ir más arregladitas le plantamos eso a unos pantalones de polipiel a una faldita de tubo a una faldita midi y vamos estupendas esta blusa me ha enamorado me la probé y estuve a punto de llevármela pero eran 9 euros y me costaba lo mismo que la gabardina y digo no puedo pagar por una blusa lo mismo que por una gabardina por lo tanto me voy a esperar a la segunda rebaja ya sabéis que yo me espero y luego si la encuentro pues bien y espero encontrarla porque la verdad que luego quedaba chulísima creo que luego dejaré los clips de lo que me he grabado de lo que me he probado porque la verdad que estaban muy chulas las prendas mirar esta blusita qué bonita también costaba 6 seguritos y en color rojo que también os he mencionado en muchas ocasiones que se va a estar llevando mucho por aquí había otro también en color rojo esta costaba 9 las mangas eran de otra tela diferente a lo que es el cuerpo la verdad que estaba muy chula esta tenía como una lazada para poder hacer un lacito delante que también está eso muy en tendencia toda la moda preppy la moda muy femenina este era un vestidito de cuadros que esto tampoco nunca pasa de moda chicas y la verdad que estaba muy chulo también quería comentaros que aquí en kiavi al igual que en h&m tenemos más variedad de tallas podemos encontrar desde la talla 32 hasta la talla 40 y no perdón creo que en kiavi también tienen hasta la talla 50 y tantos porque ya sabéis que tienen la sesión que llaman ellos tallas grandes a mí no me gusta llamarlo así porque creo que cada talla es bonita porque cada cuerpo es diferente y ahí radica nuestra belleza chicas en que todas somos diferentes y pues aquí tenéis más opciones de tallas que luego yo sé que en otras tiendas por ejemplo se limitan mucho a poner tallas más estándar por así decirlo más pequeñas pues aquí ya sabéis que tenéis y estaban había muchas de estas prendas que estaban en muchas tallas mirar estos vestiditos de puntos súper chulos estos pantaloncitos de polipiel en color camen también estaban en color negro y la verdad que estaban a 7 euros chicas están estupendos porque estos pantalones ya sabéis que tienen un precio bastante elevado yo no sé por qué son tan caros pero siempre en todas las tiendas rondan los 20 30 euros que me parece excesivo porque tampoco creo que sea una polipiel de súper calidad para que cuesten tanto y luego por aquí también había más pantalones casi todos costaban 7 o 9 euros los pantalones mirar este abrigo que chulo así fruncido a la cintura ese es muy favorecedor y era muy abrigadito chicas luego estaban estos vestiditos de punto estaba en este color burdeos y también estaba el mismo en color negro y llevaban un cinturón también de punto con una hebilla así forrada en la tela también que molaba muchísimo estos pantaloncitos cortos en color camel estilo safari súper en tendencia para este verano una falda midi de polipiel que también está muy en tendencia y va a seguir quedándose aquí mis chicas me voy despidiendo por el día de hoy nos estamos escuchando en el vídeo de mañana mis estilosas donde estaremos yendo a otra de las tiendas que paséis un día estupendo un besito muy grande muchísimas gracias por estar un día más por aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.